¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos. Antes de empezar este video te quiero pedir un favor y es de que te suscribas a este mi canal pulsando el botón rojo que está aquí abajito ya que si lo haces me estarás ayudando mucho y estarás actualizado a todos los contenidos que suba y participar en cada uno de ellos. Muchas gracias. Y no lo que eres. Y no lo que querías. Así que no hay manera de hacer que te confiarme. Pero tenemos que ir. Gracias. Gracias.